El pasado jueves a mediodía en el centro comercial de Paseo Durango, un menor de edad vendedor de conos de dulce fue objeto de abuso de autoridad por parte de los guardias de seguridad, según denunciaron testigos. En un par de imágenes que circularon por las redes sociales, se puede observar al menor de edad de espaldas, con su mercancía tirada, mientras que los guardias le piden que se retire. Los testigos, al ver el abuso, se acercaron para defender al menor, lo que provocó que algunos sacaran sus teléfonos celulares y tomaran fotos y video, situación que los empleados de seguridad quisieron evitar. Al comenzar la discusión con los testigos, los guardias optaron por llevarse al menor de edad al interior del establecimiento, sin que nadie supiera si le pagaron la mercancía dañada. Hasta el momento, el centro comercial ni la empresa de seguridad han emitido una postura oficial al respecto. En redes sociales, el caso ha sido comparado como el sucedido hace unas semanas en Tabasco, donde un niño de origen indígena también fue obligado a tirar su mercancía a la calle por órdenes de un inspector municipal. Ciclovisión informa.